Desde la provincia de Zamora, Chinchipe, el ecuatoriano Jorge Vintimilla recibió el galardón por el primer lugar en la categoría de arquitectura en los premios Inspirely 2023 en República Checa. Un certamen que convoca miles de los mejores arquitectos del mundo para reconocer el talento en los campos de la arquitectura y el diseño. Jorge Vintimilla es el mismo joven ex estudiante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, que ya en junio del presente año nos dio la noticia de haber recibido otro premio en el Bienal de Arquitectura de Nueva York, con un trabajo que le viene dando forma desde hace aproximadamente 12 años y que lo ha denominado naturaleza y artificio en equilibrio, con base en la realidad topográfica de su natal ciudad de Zamora, justo en el mirador del Tejar donde se encuentra el reloj gigante. A continuación Jorge Vintimilla nos habla sobre su gran hazaña y también explica en detalle el concepto de su obra maestra. Hoy, como joven profesional, es motivo de inmensa satisfacción para mí el poder compartir con ustedes un nuevo mérito internacional. Orgulloso de representar a mi país y a la Universidad Central del Ecuador, donde me formé como arquitecto. Estoy lleno de alegría al haber logrado este primer lugar a nivel mundial en la categoría arquitectura, con mi proyecto naturaleza y artificio en equilibrio, o también conocido como mirador museo en el Cantón Zamora. Este premio lo ha obtenido en una de las competencias más grandes e importantes del mundo, como lo es Inspirelia Awards, evento desarrollado en República Checa, en el cual participaron 1.031 proyectos de 85 países, los cuales fueron evaluados a través de 951 jurados internacionales. Bueno, pues motivado por los logros obtenidos anteriormente en el continente americano y europeo, yo decido postular a una nueva competencia. Y es ahí cuando hace pocas semanas me enteré que fui seleccionado como uno de los 44 finalistas a nivel internacional. Yo realmente me encontraba emocionado y al mismo tiempo ansioso por conocer el resultado final. Y es ahí cuando finalmente recibí un mensaje del presidente de Inspirelia, que me comunica que soy el ganador absoluto de la categoría arquitectura. Fue una sorpresa increíble y al mismo tiempo gratificante, pues una vez más mi trabajo ha sido reconocido en certámenes internacionales. Y me siento orgulloso de representar a mi país, a mi provincia, a través de un proyecto que realmente ha trascendido fronteras. Pues el proyecto se trata de un carácter innovador y vanguardista, que busca más que todo conectarse con la naturaleza. En el proyecto lo que se destaca es su arquitectura contemporánea con un estilo creativo y vanguardista, que se integra de manera equilibrada, promueve, preserva y más que todo difunde al máximo los principales atractivos turísticos y culturales de mi cantón. Finalmente me gustaría citar textualmente lo que se dijo sobre mi proyecto de parte del arquitecto Martín Dudasco, presidente de la categoría arquitecto. Fue tan intrigante y fascinante que era difícil de superar. La arquitectura debe ser noble, inspiradora y magnífica. Y eso es exactamente lo que Jorge logró hacer. Jorge Ventimiglia, Universidad Central de Ecuador, arquitectura y urbanismo, con su proyecto Naturalista y Artificio y Equilibrio Mirador, Museo Zamora Ecuador. En la ceremonia. El primer triunfo es la licencia de ARCHICAD 27 y el certificado. Y también el certificado. Desgraciadamente. Sin duda, eres una gran 130 estudiantes de la persona más talentosa del mundo. Felicidades. Muchas gracias. Para mí es un gran placer y un privilegio estar en una competencia tan grande como in Spirelli. Es motivacional que estos competencias se den a nosotros los jóvenes, ya que esto nos ayudan muchísimo a sobresalir como nuevos profesionales y creo que esta es la oportunidad para que muchos más se animen a participar y muy contento por haber tenido esta oportunidad y aún más por haber ganado este premio y creo que es una alegría que sin duda llenará a todo mi país, no solo a mi provincia.